Vecinos de un complejo de apartamentos para personas mayores y de bajos recursos denuncian irregularidades y continuas roturas de los ascensores de uno de los edificios. Govolance de Nogueras nos dice cómo les afecta y además qué responde la administración. Para Ángel Labra, un residente de bajos recursos, diabético, hipertenso y deshabilitado por un cuadro de ceguera parcial asociado al daltonismo, es vital utilizar un ascensor del complejo Smader Plaza en el 935 del suroeste y la avenida 30. Labra, de 62 años, vive solo en una unidad del piso 11 rodeado de fármacos, incertidumbres y fobias. Cada dos minutos el elevador está roto, eso es, y se traba en el camino y a mí se me trabó una vez y yendo con una señora que por poco le da un infarto y todo, tuve que llamarle al rescuo. Los residentes de la torre sur del complejo Smader, en su mayoría ancianos, enfermos, deshabilitados y que utilizan bastones y andadores, llevan más de seis meses sin poder utilizar a plenitud los dos ascensores del edificio de 13 pisos, administrado por la Agencia de Viviendas de Miami-Dade. En reiteradas ocasiones, las roturas han afectado a los dos dispositivos. Así lo pongan nuevo, le pongan oro, diamante o lo que sea, porque ellos van a seguir rotos, porque aquí nada se arregla, esas escaleras allá arriba están, podrías el piso y no hacen nada. Una de las residentes afectadas es María Elena Alpizar, una fundadora en Cuba de las Damas de Blanco. Cuando se comete una injusticia, cuando se violan los derechos de cualquier ser humano, ahí estoy yo, eso es por naturaleza. Entre la crostrofobia y una leyenda que asegura que una mujer murió días después de caer al vacío dentro de uno de estos elevadores, vecinos confiesan estar muy temerosos de quedar atrapados dentro de ellos e incluso también de sufrir un ataque cardíaco o de nervios. Y siento miedo a quedarme, ya me he quedado alguna vez. La administración del complejo contrató hace unos meses a una compañía especializada para solucionar las sistemáticas roturas. Sí, yo sé que hay mucha gente mayor es de edad que no pueden subir las escaleras, son 14 pisos que tienen que subir, pero no podemos hacer mucho más nada. ¿Por qué Cecilia no se ha priorizado eso si son personas mayores? Se están haciendo, pero el contrato si trabaja el condado, me imagino que sea yo. Yo no puedo, la pierna mía, yo no puedo bajar galera, yo tengo que perder el corazón. Y tengo que bajar y subir, no pude hacerlo. Hola, Ancenogueras, América Noticias.